¡Suscríbete al canal! El equipo X-Ray de Mini para este Dakar 2019 lo conforman Carlos Sainz, Nani Roma, Orlando Terranova, Cyril Depress, Stefan Peterhansel y Jakub Brinkowski. Me encuentro con Carlos Sainz, dos veces ganador del Dakar, dos veces campeón mundial de rally. Un honor tenerte aquí en Dr. Racing Carlos. ¿Cómo van las expectativas para este nuevo reto en tu carrera deportiva y además con nuevo auto? Bueno, las expectativas, como siempre, tratar de ganar la carrera, tratar de hacer un buen rally, de terminarlo y de conseguir un buen resultado para el equipo Mini. ¿Desde hace cuánto se viene preparando el equipo para esta participación? Sí, hemos estado haciendo desde el mes de junio pruebas con el Mini dos ruedas motrices, evolucionándolo lo mejor posible y estamos contentos, hemos hecho bien los deberes, ahora hay que probarlo en la carrera. ¿Te gusta la idea de que el Dakar sea 100% peruano? Bueno, yo una vez corrido emitiré mi opinión de cómo ha sido la carrera. A priori, que sea en un país o en varios, tampoco para mí es un factor importante. Muy amable Carlos, muchísimas gracias. Un saludo para todos desde aquí, desde Perú. Un saludo para todos. Dani Roma, nuevamente en las cámaras de Dr. Racing. Estamos cerca de un nuevo Dakar. Ya queda poco, ya queda poquísimo. Ahora nada, estos últimos días ultimando el coche, preparando todo, ahí decimos el check down, todo correcto, el coche está andando bien, o sea que nada, esperando de aquí a dos días la partida. El desierto de Verón es cambiante. Siempre, siempre. Es un espacio muy complicado, unas dunas muy complicadas, muy cambiantes, por tanto será una carrera difícil. Pero bueno, es parte del juego, el rally ride es difícil y bueno, intentaremos hacerlo bien. Marca... Marca... No... 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 Ya está nervioso, ya está nervioso. Está nervioso. Como decimos acá, te está jugando la boquilla, Estefan. Está aquí, estamos aquí jugando, como siempre. No, Estefan nos conocemos de hace mucho tiempo, o sea que nada, ya somos amigos y nos conocemos bien. Muchas gracias Nani, que te vaya muy bien. Gracias, gracias, un abrazo a todos los seguidores de Autor Racing y nada, que espero que nos sigáis. Chao. 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 Hola amigos de Doctor Racing Estamos aquí en San Bartolo para poner los últimos detalles A ver cómo anda el coche en el desierto peruano Pero la verdad muy contento, muy contento de estar aquí Hemos quitado el frío de Europa, estamos bien en este desierto Y contento, la verdad muy feliz de salir con este equipo X-Raid en un nuevo Dakar Y contento de estar aquí y de poder luchar en estos próximos días en el Dakar 2019 Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!